Mi hijo también entra a esto, ¿no? O sea... Eso yo le escribí a mi hijo, a Martín, que ahora está tocando con nosotros. Mira, yo no tenía que ir en su matrimonio de él. ¿Y qué les regalo a mi cumpa, a mi amigo? Mi hija. Habrá una canción, ¿no? Claro. Ahí entra. Querido hijo, yo solo quiero que camines por el mundo con pasos tranquilos, la mirada clara, el corazón noble. Querido hijo, los años pasan y ya eres todo un hombre. Tienes compañera, juntos por la vida, busquen un destino. Bellos recuerdos, se entremezclan en mi mente, en mi vivir. Cuando eras niño, cuando eras pequeño, nada fue fácil. Pero juntos caminamos sin parar. Muchas caídas, nos levantamos y continuamos. Somos amigos toda la vida. Somos amigos, querido hijo. La música sirve para eso, ¿no? Grande. No se vale. No, no, no se vale. No, no se vale. Esto no se vale. La primera vez que me pasa. No, pues, qué bien que me dan la oportunidad, gente joven de este programa, de poder expresar también cosas. Decirles que estamos pasando por este mundo y si tenemos el don de la música heredado, hay que brindarlo. Qué hermoso. Por eso estoy aquí. Y yo le voy a preguntar, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? No, porque en serio. Es un tema que no quieren oír, güey. En estos tiempos, compañer, para los pobres no hay después. Son muchos años, nada cambia, los demás, los científicos. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros por seguir creyendo. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros por seguir votando. Y así. Muy bueno, no puedo creerlo. Creo que teníamos que sacar eso porque usted tiene un talento innato y llega al corazón, como dice. Eso, de eso se trata, ¿no? En mi caso. Tú ya te has dado cuenta. Es transmitir, es llegar. Es llegar. También es parte fundamental. Mis papás han llegado a mí con su forma, con su mensaje. Y creo que eso yo lo estoy trascendiendo nada más, ¿no? Pero, y este es un legado. Como te contaba mi papá de un pueblito, campesino, ¿eh? Se fue a la ciudad muy jovencito. Niño, en realidad. Y él me contó, no, y me vine, me fui al cuartel en la ciudad, empecé a estudiar. Estudié música porque me gustaba. Mi abuelo también había sido músico allá en el campo. Yo no tenía piano, me dice. En la universidad estudiaba, por más frías en Porto. Me dibujaba las teclas en un papel. Ahí, pucha. Así es. Y así tiene que ser. Cuando volví a mi pueblito, a mi vallecito, para verlos a mis papás de tanto tiempo, ya se habían ido. Ya no me voy a ver más. Claro. Mucho, viejo, caray, tu vida. Yo se lo hice una canción. A ver, queda un poquito. Estoy volviendo a mi valle. Vine por ellos. Vine cantando. Ellos se han ido y estoy llorando. Ay, la, 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 la. Mucho tiempo me esperaron en tiempos ceros de amor. Eso hizo para mi vida. Este bonazo, por Dios. Increíble. No, estamos... Ah, con agua.